¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. No se te vaya a ocurrir dejar de escuchar este programa el día de hoy porque te vas a sorprender con la información que tengo de qué significan ciertos dolores que puede manifestar tu cuerpo. No nada más probablemente una situación física en la columna vertebral o en el estómago, no. ¿Cuál es el significado emocional de ese dolor que ningún médico te quita? Y que ya fuiste con el médico, con el especialista y te dijo, oiga, no tiene nada. ¿Pero por qué me sigue doliendo el cuello? A ver, a ver, ya le checa. Aquí están los estudios, no hay nada. ¿Pero por qué no será algo emocional? ¿Qué significa? Hoy te lo voy a decir. La ciática, cuando dicen, oye, espérame, pero pues si ya tomé mucho medicamento, pues tiene algo emocional también esto. A mí ayer, sí. Traías la ciática. Los chamorros. El dolor de garganta, cuando te duele mucho la garganta. Oye, ya van varias veces en el año que te duele la garganta y no es COVID. Pero dices, varias veces me ha doler la garganta. Te vas a sorprender lo que significa a ti, hijo, el que te ha doler la garganta. ¿Tú me creerías que significa cólera reprimida? ¿Qué? Frustración. ¿El dolor de garganta? Claro. Cosas que no expresaste lo que debiste haber expresado. Cólera reprimida. No, mejor dígamelo así, Barajadito. Detrás de un resentimiento hay una cólera. Claro, claro, claro. ¿Te quedas conmigo, por favor? Va a estar interesante. ¿Cuánta gente con cólera nos habrá escuchado? Todas las enfermedades que te vas a quedar. A ti te duele algo, me estás escuchando. Te voy a contestar qué puede significar emocionalmente, pero aparte vaya con el médico. A mí no me meten con fregaderas. Como decir, ah, no, ya sé, ya no voy. Ya se me quitó el dolor, doctor. No, no vaya a ser otra cosa. Se me quitó el dolor. Además, el día de hoy nos van a hablar sobre enfermedades emocionales. Vienen dos especialistas. Alicia Lozano, qué bonito apellido tiene. Y también viene el doctor Anel Aragón, que es urólogo. Alicia, medicina ante envejecimiento. Los dos vienen a decirte enfermedades emocionales que no deberías de tener, pero que las tienes por no controlar eso, las emociones. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 5 2 81 28 6 10 170. De cualquier parte donde me estés escuchando, aquí en los Estados Unidos y saludo a toda mi comunidad hispana que fielmente está al pendiente del programa a través de las estaciones de Univisión y afiliadas. ¿Te quedas con nosotros? Iniciamos. Y también viene Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y cuando andas desesperado, más. Todo esto y más aquí en El Placer de Vivir. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Un honor recibir en este programa a una eminencia en el área de la urología. ¿Por qué lo estoy incluyendo este tema en El Placer de Vivir? La cantidad de cáncer de mama y de cervix en mujeres está elevadísimo, tú lo sabes. Y en hombres, el de próstata. Pero hay una, ¿qué podemos decir? Un tabú tan grande en ir a hacerte el tacto rectal, en que personas mayores de 40 años vayan a checarse con un urologo, con su médico general, y que te detecten en un ratito si la próstata puede tener alguna alteración o el antígeno prostático. No lo hacen, no lo hacemos. Y está aumentando el índice de cáncer de próstata. Y nada vale, que empieza ahí y se va a otros lados. Y es cuando dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Doctor Anel Aragón, te agradezco que estés hoy aquí en El Placer de Vivir, querido doctor. A ver, sigue siendo el cáncer número uno en hombres. Sigue siendo, César, y sigue en aumento. Eso es lo más importante. Tenemos que concientizarnos de acercarnos a nuestra evaluación urológica. Esto generalmente lo debemos de hacer a partir de los 40 años de edad. Si tenemos antecedentes familiares directos de un padre, un hermano con cáncer o con un crecimiento prostático importante. Y de los 45 años en adelante, lo debemos de hacer en forma rutinaria por lo menos una vez al año. Como tú bien lo mencionaste, las mujeres nos llevan mucha ventaja. Realmente los sistemas de evaluación de la próstata en el hombre están muy limitados todavía. Y tenemos una gran área de oportunidad para poderles ofrecer una detección temprana, ya sea de las diferentes enfermedades prostáticas. Exactamente. Fuiste presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología. Fíjate nada más hasta dónde llegaste, doctor Aner, y te conozco. Bueno, lo cargaba yo cuando era niño este doctor. Pero quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti porque has salvado la vida de muchos hombres. Sí, César, me siento muy contento de poder apoyar a nuestra sociedad. Esa es la prioridad. Apoyarlos, poder orientarlos y buscar la mejor forma de que el paciente se detecte, se trate en su caso si es necesario, con las diferentes opciones que existen en la actualidad que son muy variadas. A ver, el antígeno prostático se saca en sangre. Lo ideal es que vaya a hacerte el tacto rectal rápido con tu médico y te puede detectar si hay inflamación de próstata. Pero lo que sí es importante es el antígeno prostático también, porque es nuevo, relativamente nuevo, ¿verdad? Elevado más de 4, de 0 a 4, y ya está elevado más de 4, habla de que hay un problema ahí. Sí, cuando el antígeno ya lo tenemos arriba de 4.0 nanogramos por decilitro, que es la forma como se reportan los exámenes de laboratorio, significa que nuestra próstata está teniendo algún problema. Un valor alto nos debe acercar a un urólogo para poder determinar cuál es la causa de esa elevación. Y quiero también hacer hincapié que la elevación del antígeno prostático no es sinónimo de cáncer. El antígeno se puede elevar por varias enfermedades propias de la próstata. La más frecuente es la infección prostática, sobre todo de tipo bacteriana. Eso eleva, produce un proceso inflamatorio en el tejido prostático, irrita las células prostáticas y hace que éstas produzcan mayor cantidad de antígeno prostático, que se concentra en la sangre. Otra enfermedad que también puede elevar el antígeno es la hiperplasia prostática benigna. O sea, que creció la próstata de manera natural. Sí, nuestra próstata tiene dos etapas de crecimiento, César. Uno es durante la adolescencia. En la adolescencia, al empezar a presentarse cambios hormonales y las características sexuales masculinas, la próstata empieza a adquirir un tamaño normal. Una próstata debe de tener de diámetro aproximadamente 2 centímetros de diámetro en sus diferentes medidas y tiene el tamaño aproximadamente, por decirlo, para compararlo de una nuez. A partir de los 40 años de edad, así como las mujeres tienen cambios hormonales y lo manifiestan con cambios en su menstruación o retiro de la menstruación, los hombres también tenemos cambios hormonales en ese grupo de edad y los hombres no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese cambio hormonal? Nuestros niveles de testosterona, que es la hormona masculina y predomina en el hombre, baja un poco y los estrógenos, que son la hormona femenina, que también aumenta y ese cambio de relación entre la hormona es lo que va provocando que nuestra próstata vaya creciendo gradualmente conforme los años van transcurriendo. Cuando se diagnostica un cáncer de próstata, ¿siempre el tratamiento es retirar la próstata? ¿O hay algo que se pueda hacer? Porque hay muchos hombres que se resisten, porque puede haber disfunción eréctil, porque puede haber incontinencia urinaria, o sea que no pueda controlar la orina. ¿Hay algo que se pueda hacer o ya no hay que quitar la próstata completamente? No, hay diferentes opciones de tratamiento para el cáncer de próstata dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Si el cáncer de próstata está limitado al tejido prostático solamente confirmado en base de estudios de evaluación, con los cuales son excelentes en nuestra actualidad, una de las opciones es la opción quirúrgica, pero no es la única. También existe la radioterapia externa, la inoculación de semillas radioactivas que se denomina braquiterapia. Y eso ayuda a disminuir las células cancerosas. Sí, a destruirlas. A destruirlas. Y entre otras opciones como la utilización de crioterapia o de congelación prostática y otras más. Mensaje final del doctor Anel Rogelio Aragón. ¿Qué quiere decir? El antígeno prostático es una herramienta que nos ha permitido el diagnóstico temprano de múltiples patologías y sobre todo del cáncer prostático. Hace cuando no teníamos este recurso, cuando detectábamos un cáncer prostático, lo detectábamos ya en etapas más avanzadas. Así es que, por favor, mi gente linda, en México, en los Estados Unidos, la República Dominicana, mayor de 40 años. Mayor de 40. Vaya ahorita, mañana, tempranito, en ayunas. En ayunas no. En ayuna de amor. Me expliqué. En ayuna de amor. O sea, no ande entreteniéndose en la noche con algo o en la mañana porque le va a salir elevado el antígeno prostático. También es un factor. Sí, ¿verdad? Sí, es un factor. Y te vas a espantar. Así es que, por favor, usted se porta bien. Va y seas bueno. O pórtese mal. No, no sé cómo decir. Pero vaya en... Sí, es la indicación. Me estoy equivocado. Es correcto. Me acordé de mi tiempo de estudiante de medicina. Sí. No, no. Me acordé por el estudio. Hágase el antígeno prostático. Háztelo, por favor, mayor de 40 años, mínimo una vez al año. Alicia Lozano viene después de esta pausa. Hablar el intestino, nuestro segundo cerebro. Busca al doctor Anel Aragón en su página www.dr-medioanel-medioaragón.com Los guiones medios son importantes, ¿verdad? Sí, claro. No hay punto... Quédate con nosotros. Él es el doctor Anel Aragón. Vamos a una breve pausa. Esto es El Placer de Vivir. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Si supiéramos lo importante que es cuidar el segundo cerebro, te vas a sorprender si te digo cuál es el segundo cerebro. Tu intestino, lleno de bacterias que te ayudan para vivir, para preservar tu calidad de vida, para verte más joven y lleno de bacterias también, que no son tan buenas. Si supiéramos lo importante que es hacerte un lavado de intestino, ¿cada cuándo? Cuando le voy a preguntar a una experta, experta en gerontología, en medicina anti-envejecimiento, en medicina regenerativa. Ella dice, si hiciera la gente cada... ¿qué lo diga ella? Cada X tiempo, te sentirías y te verías mucho mejor. Pero no, no lo cuidamos. Así es, César. Alicia, Alicia Lozano, mi prima que viene por segunda vez a Por el Placer de Vivir. ¿Cómo estás? Platícame. Mira, César, como tú bien lo dijiste, el segundo cerebro es el intestino. Y ahí, por ahí, pasa todo lo bueno y todo lo malo. Y tiene muchas funciones. Se han encontrado neuronas similares a esas que tenemos en el cerebro. Está íntimamente ligado al sistema inmunológico también de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos... Pocas veces nos preocupamos porque el intestino está en perfectas condiciones. Podemos estar tomando suplementos, complementos, alimentándonos súper, súper bien. Pero si no estamos seguros que el intestino está absorbiendo todos esos nutrientes, ¿qué pasó? Pues pasó directo al baño. O sea, los nutrientes no se absorben si el intestino está mal. Así es. ¿Se forma una capa o qué sucede? Así es. Se forman capas en el intestino y se va impactando, digamos, materia en el intestino. Y va haciendo que cada vez menos y menos y menos se pueda absorber todos los nutrientes de los alimentos o de los suplementos. ¿Y qué es lo recomendable? Primero, en alimentación para poder limpiar el intestino. Primeramente hay que comer mucha fibra, ¿verdad? Alimentos altos en fibra, ¿cuáles son? Alimentos altos en fibra, pues puedes usar la papaya, puedes usar cualquier fruta, pero sobre todo verduras. Ahora, si quieres usar un suplemento, puedes usar el psyllium o puedes usar la linaza, que eso se puede mezclar con algún licuado verde. Y eso te puede dar... Sílium o linaza, una cucharada de linaza en un licuado, en tu jugo, en donde quieras. Así es. Y ese te ayuda a limpiar el intestino. Ese te ayuda a limpiar el intestino. Bueno, ahí es bien importante saber que por lo menos una vez al año tienes que desparasitar tu intestino, tu cuerpo en general, ¿sí? Porque hay parásitos en todo el cuerpo. Tienes que desintoxicar tu cuerpo también a nivel celular, sacar metales pesados, etcétera, y limpiar tu intestino. ¿Para qué? Para que entonces puedas absorber todos los nutrientes de alimentos, suplementos, complementos, mejora tu piel, mejora el sueño. Es increíble el bienestar que sientes después de una hidroterapia de colon o de una limpieza completa de tu intestino. Hidroterapia de colon, que es bueno hacértela una vez al año. Una vez al año. Sí, son tres sesiones cada tres días y con eso estás listo para otro año más de éxitos. A ver, y por eso hay mucha gente que dice yo tomo vitaminas, pero no me siento que esté tomando nada. No se están absorbiendo, las estás tirando. Así es. Lo que yo más veo en la consulta es precisamente personas que no se sienten bien, que están bien porque no sale nada en sus estudios, pero no se sienten bien. Intestino que está no absorbiendo nutrientes, no está funcionando correctamente. Intestino delgado, intestino grueso, los dos. Así es, los dos. Linaza, psyllium, que te hagas tu lavado de colon. Tu higiene del colon. Una vez al año. Una vez al año. Esa lo haces en cualquier lugar donde exista medicina regenerativa. Así es, hay varios lugares en donde es un sistema cerrado, es un equipo que no hay, es súper, súper discreto. La gente no tiene molestias, es muy, muy fácil de hacer y la verdad los resultados son increíbles. Se nota hasta en la piel. Es increíble cómo a veces gastamos mucho dinero en temas cosméticos y buenas cremas, lo cual es fantástico. Pero imagínate si empiezas a restaurar tu cuerpo desde adentro, te sientes bien, te ves bien y encima te pones cosas padres y haces todo. Te ves como mi prima, te vas a sentir maravillosamente bien. Jalsa H, dile cómo no te puede encontrar la gente que quiera más información y que quiera, pues que le asesores en esto de la limpieza del intestino, como lo acabas de decir. Es www.jalsacenter.com, jalsamty en Instagram. Jalsa, como se escribe, halsa.mty en Instagram y jalsacentre en Facebook. Jalsacentre en Facebook, h-a-l-s-a-centre. Escríbele a mi prima y te aseguro que te va a contestar. Gracias por venir nuevamente al programa. Gracias a ti, mucho gusto. Esto es por el placer de vivir internacional, sí, tener el intestino limpio, tenerlo lo mejor posible, funcional, te ayuda muchísimo a que se absorban los nutrientes, las vitaminas que tomas, por eso uno se siente todo amolado. Así es. Volvemos después de esta muy, muy breve pausa. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás muy aguitado. A ver, vamos con Pregúntale a César, ¿qué me preguntaron el día de hoy? Buen día. Es que hay ocasiones que a veces no sé cómo decirle a la gente o cómo tratarla para no ofenderlas, a buscar las palabras correctas. Pues con asertividad. Pregunta directa, respuesta directa. Siempre pregúntate lo que voy a decir va a hacer sentir bien a la persona. Si la respuesta es no, busca la forma correcta de suavizar esas palabras. Si le vas a decir que está mal, que no trabaja correctamente, dile, yo espero más de ti. Me estoy dando cuenta que tú tienes potencial para hacer las cosas mejor, pero últimamente veo que no. Llega tarde todos los días. Tú sabes que una de las reglas que te dije al inicio de este trabajo es que tenemos que llegar temprano. ¿Sí te acuerdas? Sí. Tú sabes lo importante que es llegar temprano aquí. Sí. Últimamente no he visto eso. Pues dices, es una arrastrada, llegas tarde a todos los días, ya la ofendiste. Evita poner adjetivos a las personas cuando cometen algún error o cuando tienes que decir algo duro. Porque entonces sí te quedas con cierto remordimiento si tienes tu cierta nivel de empatía con los demás. Cuando la gente no tiene empatía, se quedan tan a gusto después de haber herido a alguien. Por favor, procuremos hacer sentir bien a la gente que nos rodea. Que esa sea tu consigna. Si no tienes algo positivo, bueno, qué decir de los demás, mejor no decir nada. Andar hablando mal de los demás, no lo hagas, porque todo eso se regresa multiplicado. Al rato andas en la boca de todo el mundo. Y tratar mal a la gente y todo porque el rango que tiene no es el mismo que el tuyo, no se vale. Porque arrieros somos y en el camino andamos. Esto es para todos los que tienen gente a su cargo. Puede ser estricto, puede ser bastante cuadrado en tus ideas, pero nunca te etiqueten de déspota, prepotente, altanero y sangrón. Eso no. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo reaccionas? ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes. Encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts. ¡Suscríbete al canal!